Hola a todos, hoy pasa por el canal la nueva cámara de acción de SJCAM, la SJ8 Pro. Un dispositivo que tiene la capacidad de grabar hasta en 4K a 60 FPS debido a que lleva un sensor Sony de 12 megapíxeles y un procesador ambarera H22 que es capaz de gestionar vídeos a esa resolución de 4K con 60 imágenes cada segundo. No es el chip más top de ambarera que a día de hoy parece ser el H2 que es el que lleva la G4K Plus. La cámara me la han enviado los chicos de GearBest y tiene un precio de unos 230-250 euros dependiendo de la oferta y del cambio actual euro dólar. En la descripción os dejaré el enlace por si queréis echar un vistazo. Ahora mismo este dispositivo es lo más avanzado que tiene la marca SJCAM. Cuenta con novedades que bajo mi punto de vista son muy interesantes. Una de ellas es la posibilidad de codificar vídeos con el códec H265. Podemos seleccionar en los ajustes si queremos realizar la codificación de los vídeos que grabemos con el H265 o con el H264 que es el que suelen utilizar casi todas las cámaras. Toda la información que captura el sensor de una cámara no es llevada directamente a la microSD porque ocuparía muchísimo espacio. Así que se utilizan técnicas de codificación para reducir el tamaño del vídeo. El H265 es un nuevo códec que reduce notablemente el tamaño con respecto a su predecesor, el H264, manteniendo la calidad, eso sí. De hecho, vamos a comprobarlo ahora. Estáis viendo en el explorador de archivos de Windows dos vídeos grabados en las mismas condiciones con la cámara de SJCAM. Ambos duran unos 15 segundos. La única diferencia es que en uno he usado el códec H264 y en otro el H265. Como se puede ver, el que está codificado en H265 ocupa unos 80 megas, mientras que el otro unos 120. Hay que destacar que la resolución de 4K a 60 FPS te obliga a usar el H265. En otras resoluciones somos nosotros en los ajustes los que podemos seleccionar cuál nos interesa. Otra cosa que llama bastante la atención de la cámara es su pantalla táctil trasera de 2,33 pulgadas. Es grande para este tipo de dispositivos y se ve bien con calidad y nitidez. Además, en el frontal tenemos otra pantalla que nos da datos relevantes del modo en el que estemos. Por cierto, esta pantalla se puede apagar desde los ajustes si queremos ahorrar algo de batería. Y hablando de batería, la cámara incorpora una de 1200 mAh que no tiene el factor de forma de la SJ4000, la SJ5000 e incluso es distinta a la de la SJ7 Star. He hecho pruebas para ver su duración de batería y grabando en 1080 a 30 FPS con el wifi apagado y con la pantalla trasera apagada, ha alcanzado los 150 minutos, es decir, dos horas y media cifra que me ha parecido buena. En un lateral tenemos una tapa que nos da acceso a un puerto USB tipo C. Este tiene diversos cometidos. El primero de ellos sirve para recargar la batería. Por cierto, se puede usar mientras se recarga. Otro es el de conectar un micrófono externo de SJCAN. Este se vende por unos 12€ en páginas como Gearbest. También, si enchufamos la cámara en un PC podemos acceder a la microSD, pero con el firmware actual no se puede utilizar como webcam esta cámara. Y por último, con un cable especial de SJCAN podríamos sacar vídeo a través de este puerto USB tipo C. Para que esté pensando en utilizarla con drones, decirle que tiene un peso de unos 90 gramos en carcasa y con la carcasa de agua que viene incluida se va hasta los 165. Aparte de la carcasa de agua en el pack que me ha llegado a mí, tenemos diversos accesorios como bases con pegatina, cable USB tipo C, soporte para bici o tapa trasera para la carcasa de agua que es táctil y que con ella puesta nos podemos sumergir hasta los 3 metros de profundidad. Todos estos accesorios son como los de GoPro, salvo la carcasa de agua y la batería que obviamente tienen otras dimensiones. En cuanto a usabilidad, es un aparato que debido a su gran pantalla táctil es cómodo y cuenta con una interfaz amigable. He visto que con los dos botones físicos que posee es posible cambiar de modo, algo que está bien porque si no podría haber sido un inconveniente si estamos en el agua, ya que aunque pongamos la tapa táctil de la carcasa no vamos a poder cambiar nada desde dicha pantalla. Por cierto, yo he estado utilizando una microSD Kiston de 128 GB que se introduce en una ranura al lado de la batería para almacenar los vídeos y fotos, y sin problema alguno. La interfaz por defecto nos viene en inglés, aunque podemos poner idioma español. También podemos controlar la cámara con nuestro móvil ya que tiene Wi-Fi dual que funciona por la banda 2.4 GHz o con la 5 GHz según como escojamos en los ajustes de la cámara. La app es la denominada SJCAM ZONE. Se me ha conectado bien desde el móvil Android que uso actualmente. Tenemos bastantes ajustes, aunque exactamente no están todos los que tenemos desde la cámara. Por ejemplo, en el tema de la foto nos faltan algunos, pero considero que le podemos dar un aprobado a esta aplicación. También es posible controlar la cámara utilizando un brazalete inalámbrico como este que vende SJCAM. El modo estrella de este dispositivo es el de vídeo a resolución 4K a 60 FPS. Como la review está subida a YouTube a 4K a 30 FPS, estáis viendo la toma grabada con la SJCAM SJ8 Pro al 50% de velocidad de reproducción para que se mueva a 30 imágenes por segundo. Por ello, en la descripción os voy a dejar un enlace de descarga a un vídeo grabado con esa resolución y freeze por segundo para que lo veáis sin ninguna pérdida al máximo de su calidad. Sé que una pregunta que muchos os haréis es ¿cuál tiene mejor calidad? ¿Esta SJCAM o la G4K Plus que también es capaz de grabar en 4K a 60 FPS? Os estoy poniendo un vídeo que grabé por la noche en un pequeño concierto. En cuanto al vídeo, hay diferencia en el color. Es algo más intenso en la G4K Plus y quizás las luces hagan menos reflejos en la lente en la G. Pero en cuanto a nivel de ruido están en un plano muy similar, donde he notado una diferencia brutal ha sido en el audio. La G en el concierto ha captado sonido muy saturado, que se escuchaba fatal. Mientras que la SJ8 Pro lo ha hecho bastante mejor, permitiendo distinguir las canciones. Antes de que me llegase la cámara pensé que sería capaz de grabar en 1080 hasta 240 imágenes por segundo, como si hace la GoPro Hero 6 Black. Pero no ha sido así, se queda en 120 FPS, al igual que hace la G4K Plus. Si queremos realmente tener 240 imágenes por segundo para hacer cámaras lentas, tendríamos que bajar a la resolución de 720p. Y aquí la calidad visual se resiente notablemente. Hay bastante diferencia con la calidad que nos da la GoPro Hero 6 Black, ya que GoPro lo hace en 1080. La cámara también tiene la posibilidad de activar un estabilizador electrónico hasta en resolución 4K a 30 FPS. En 4K a 60 FPS no se puede utilizar por limitaciones del hardware. Esto pasa en la G4K Plus y también en la GoPro Hero 6 Black. Ahora estáis viendo una comparativa entre la SJCAM y la GoPro para que comprobéis vosotros cuál de las dos imágenes os agrada más. En cuanto a nivel de estabilización creo que son muy similares. A simple vista no noto diferencias sustanciales. La calidad que nos da esta cámara con buena luz es muy notable. El bitrate del clip que veis ahora utilizando el codec H264 es de unos 60 MB por segundo. Por cierto, cuando grabamos podemos realizar zoom digital hasta por 8 aumentos. En cuanto a opciones que incorpora el firmware me ha parecido bastante trabajado, no como cuando sacaron la SJ7 al mercado que le faltaban un montón de opciones. Podemos modificar el ISO o el balance de blancos o quitar el efecto de gran angular en las tomas. En el apartado fotográfico, aparte de poder sacar imágenes con distintas resoluciones que van desde los 12 MP hasta los 2 MP con distinto formato de 4 tercios o 16 novenos, también podemos disparar en formato RAW. Por otro lado es posible controlar el tiempo de obturación de manera manual hasta un tiempo máximo de 60 segundos. Y también es posible realizar timelapse en formato vídeo o foto. Ahora estáis viendo un vídeo y escuchando mi voz grabada directamente con la cámara. El audio es grabado con bastante solvencia. Lo hace con dos pistas de audio y como os he dicho previamente, en el concierto no se saturó a pesar de que le llegase sonido con gran potencia. Ahora mismo, aparte de mi voz, quiero que os fijéis que estoy grabando en modo ultra, donde el campo visual se hace más grande en el sentido vertical, tipo al modo Superview que tienen las GoPro. La cámara me ha gustado, empezando por el diseño, calidad y detalles como tener una rosca de un cuarto de pulgada en la parte de abajo. La calidad del vídeo y audio también han estado muy bien. Sobre todo me ha sorprendido el audio para bien. Si el precio de ella empieza a bajar y se sitúa por debajo de los 200€, preveo que va a quitar bastantes ventas a la G4K+. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.